Hola, mi nombre es Javiera Peñalosa y hoy nos encontramos en Laboratorio de Ciencias del Colegio Mirada del Teniente. Esta es la segunda parte de la nota de Ciencias y Tecnología. Pues, ¡vamos a verla! ¿Usted estimula el pensamiento crítico entre sus estudiantes? Sí, por supuesto. Se estimula constantemente en todas las actividades que se realizan en la asignatura de Ciencias a través del análisis, la observación, la exploración, que ellos sean capaces de conversar lo que sale bien en los experimentos, lo que sale mal, para tomar sus propias decisiones en la autonomía que tienen que tener los estudiantes. A través de ese tipo de cosas, abordar ese tipo de desafíos que tienen que tener ellos en su análisis, se aborda el pensamiento crítico, que es muy importante por lo demás. ¿Cuáles son los desafíos que representan estas disciplinas y que usted considera fundamentales? Los desafíos son grandes. Primero, el desafío más importante, más fundamental, es trabajar el interés de los alumnos en la asignatura de Ciencias. Ese es el gran desafío. Es importante que la investigación científica sea importante para el Estado. ¿Por qué? Sí, es muy importante que la investigación científica sea una política de Estado, porque tiene que ver con todos nosotros, los seres humanos, y su interacción con la naturaleza, con la tecnología, con el conocimiento. Por eso es muy importante desarrollar en ese aspecto, a través de una política de Estado, el espíritu científico, que es el motor de cambio para nuestra sociedad. Muchas gracias. Así concluimos con esta nota científica de esta semana y nos vemos en la siguiente nota. Adiós.